señores cuántas cosas el auge en las redes sociales ha hecho al ser humano sobre todo en las edades de uno en las edades entre los 12 a los 50 años 55 60 años en la mayoría de las personas yo entiendo que dependen de las redes sociales y de un dispositivo móvil o sea que ya es muy difícil ver a una persona que tenga una vida muy activa estar totalmente desconectado de las redes sociales o sea que tú encuentres una gente que te diga yo ni tengo facebook ni tengo instagram ni tengo twitter ni tengo nada ni tengo whatsapp es extraño se va aislando a un punto tal que se convierte desde mi punto de vista en un antisocial claro porque no es que tú seas un adicto pero alguna de estas red red tú debes tener o lógico porque por ejemplo existen ventajas de las redes sociales de padres que tienen hijos que no sabían de su paradero y el caso inverso de hijos que no sabían si su padre estaba vivo o muerto y por ejemplo por la red social de facebook lo han encontrado claro que sí o sea que tiene su importancia lo malo de las redes sociales entiendo que es la adicción como diría ayer la adicción que tú dependas de eso exacto mira por ejemplo en el caso mío a veces a mí se me va la mano a veces yo me despierto el primero que tomo el celular yo me protejo con la excusa de que ay yo no sé si robert sánchez me escribió yo no sé si me llamaron por una película tú me entiendes eso uno se protege con eso de que está revisando el contenido pero hay que hay que cuidarse de no ser un adicto sin embargo así como robert bien apunta robert hace cuánto que tú no ve por ejemplo dos de los primos tuyos más queridos eh no a mí me pasan meses por ejemplo gran parte de mis primos viven en bonao pero yo voy a bonao eh por ejemplo de un día para otro y no ando visitando altares pero yo tampoco ando de que me digo primo de tu tal busco lo busco pero sé que tú tengo un grupo de primos si no te metieron si es cierto primo de parte de madre y primo de parte de la mayoría de grupos que me invitan antes de saber quién fue que lo inventó yo me salgo claro porque hay unos grupos muy intensos hay unos grupos intensos hay unos grupos que mandan una nota de voz que tú no la puedes escuchar a tu niño hay unos grupos intensos pero también tú sabes que a veces uno tiene familia afuera del país y uno puede verla y por ahí tú te conectas con él pero por qué tú traes este tema bueno hoy en qué pasa el pelotero de grandes ligas que nos ha representado dignamente en playas extranjeras alfonso soriano el ex no ya no juega exacto el ex pelotero oigan lo que ha dicho lo que dijo alfonso soriano que dijo le dijo a héctor gómez no uso redes sociales de ningún tipo soy un hombre casado y así evito problemas con mi esposa lo leo otra vez amelia sí por ahí voy alfonso soriano dos puntos dale no uso redes sociales de ningún tipo soy un hombre casado y así evito problemas con mi esposa no está mal explícame no está mal melvin escúchame vamos a escuchar escúchame yo entiendo que muchas veces las mujeres y también los hombres malinterpretamos comentarios likes seguir porque qué pasa robert sánchez no sé si te ha pasado a mí gracias a dios no me pasa pero a ti es que menos cosa te pasa he visto he visto casos ajá por ejemplo que la mujer comienza a cuestionar y por qué tú seguiste esa tipa sí por ejemplo ah pues tú estás siguiendo amelia alcántara para verle su sí sí tú me entiendes más sin embargo si no hay redes sociales de por medio de ningunos ok o quizá la tienen con un hombre que no es para brecha sí hay menos problema ok pero tú estás diciendo de los dos y si ella tiene agua o sea ay pero si soy yo que si soy yo quien estoy cuidando el matrimonio porque me estoy pasando de fiel a mí y si entonces ella tiene y yo no que pasa en ese caso hay un bache feo explícame en el caso mío para que no para que no me zozobren tú supiste que yo la bloqueé a ella dos semanas no 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 yo bloqueé a mi esposa dos semanas la bloquea no le sale eso fue para una crisis la bloqueé porque yo no podía dar un like hay algo de por medio le doy yo le doy yo un like di que di que a caroline aquino le di un like me dice ella y cuál es tu color con caroline caroline me va a hacer caso mucho exacto la única que hay mujeres locas porque es que esa mujer se la adoté con caroline ojalá tú que caroline me haga caso porque tú te ves el bombo de mi esposo está haciendo con caroline aquí eso te da estatus hay hay que nominar a ese año hay mujeres que dan estatus amelia entendiste lo que dijo alfonso soriano entiendo que no tengo ningún tipo de redes sociales así he visto problemas con mi esposa soy un hombre casado hay hubo algo una posición muy hay una posición como si que hubo algo hay hubo un cuernito un cuernito la y hubo ahí espérate porque tú tienes que ver con mi amor tú me estás pidiendo mi opinión yo tengo que decir lo que yo entiendo o si es lo que tú quieras tú me dices pero me da un guión pero me da un guión entonces yo digo lo que tú quieras explícalo porque tú estás tan segura de que hay un cuernito claro mi amor porque esas declaraciones que él hace que por cuidar mi relación o sea mi amor no hay que ser bruto tú eres un hombre inteligente hay un cuernito de parte de él no de parte de él él ya se dio cuenta y entonces la agarró y le dijo no potable y tomó la decisión de quitarse pero son estupideces señora pero amelia y si es él como no me cagué espérate te tiene intimidado yo y que estás rojito no te pones rojo fácil tú sabes que a veces uno toma decisiones para prevenir tú no sabes si está previniendo amelia ahí pasó algo ya no amelia pasó algo tiene lógica lo que amelia claro porque para tomar una decisión tan drástica es posible que haya sucedido algo la única forma la única forma que a una gente le prueben el cigarrillo y está fumando exacto en el caso de alfonso alfonso se ganó en las grandes ligas vía contrato vía contrato con los equipos porque el dinero vía publicidad no lo tengo a mano vía contrato alfonso se ganó cálcula mes o alguien que tenga una calculadora mano ciento cincuenta y ciento cincuenta y ocho millones de dólares en los más de casi 15 años que duró grandes ligas me hiciste con exactitud el tiempo el tiempo que duró alfonso en grandes ligas alfonso duró en grandes ligas tengo por aquí se ganó ciento cincuenta y siete millones de dólares y estuvo en grandes ligas desde 2001 hasta el 2014 o sea ciento cincuenta y siete novecientos cincuenta y ocho millones de dólares sólo por vía de contrato con equipo o sea como lo empiezo para bien ciento cincuenta y ocho millones de dólares por cincuenta por cincuenta barato cincuenta son siete mil novecientos millones de pesos si él tiene él se ganó ocho mil millones de pesos amelia oye la esposa de soriano tú te imaginas a él con red de que tú le llegue mil millones de pesos y que tú le llegue a un líder no importa verlo la suma ya habló se ve bonito se ve bonito él no sabe bonito de gracia entre él o yo y cuando fue el contrato yo a donde se joda mira oye me dio con todo su cuarto no sólo que yo estoy dando la y sino que la esposa mía tiene que buscar su instagram y recomendarme mujeres para que yo le de la operación y ella misma llame el dedo y dice dale la y a eso no son machismo yo tengo que llamar instagram para que se inventen una aplicación un botón que diga no me gusta no me gusta muchísimo me gusta 8 mil millones de pesos de loco definitivamente yo creo que de parte de parte de él hay un nivel de sinceridad y desprendimiento admirable sí y si ella se lo exigió hay un nivel de seguridad alto claro porque si hay una relación sana aislar a una persona tanto de las redes sociales con el mundo que vivimos hoy en día quizás tú lo que provoca con eso es una sed que cuando él abre unas redes sociales la va a abrir con hambre y va a comenzar a enviar a enviar dm sí porque lo prohibido lo que gusta ahora lo ves una cosa dale amelia que sepamos nosotros que de verdad no tiene no no pero fue lo que quizás él agarró y le hizo ese ese mareo a ella y tiene uno falso no es que a un famoso no le funciona un falso como que por qué porque el famoso que te habla de su propia cuenta las mujeres quieren que falso es verdad imagínate que le hablen de una falsa no porque para brecha no es para brecha para mandar él después decía a la otra mi amor mira este va a ser mío ahora puede tener también guares a brecha la otra yo te voy a dar un dato mel y los guares gerald tú sabes que mira me gusta fulana como gerald tú sabes que qué pasa mel pero es que dices que gerald tú sabes gerald tú sabes hay que protegerte gerald gerald tú sabes de guares soy un talento de esta generación protéjame cuando viene a ver no es como dice amelia que ha pasado algo con él y su esposa cuando viene a ver la esposa vio que otro pelotero cayó cayó y está cuidando su marido que cayó entre en que en las garras de que en las garras yo te voy a decir algo a ti yo te voy a decir algo a ti no sé si amelia estará de acuerdo conmigo un tipo como el que se haya ganado ocho mil millones de pesos 8 me hago él no tiene derecho de explotar para el de peso también le sale le sale le sale divertido ella es una abusadora no no perdón perdón amelia un tipo que tengo ocho mil millones de pesos tú le acepta que tenga una novia ella es una abusadora ella es más ella tiene que buscar mía mi amor con la que te gusta no 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 porque no es que son novios o sea son esposos que han creado en la familia esas son las que hacen los coros las esposas las que son bacanas como te hacen que es una posada esto es lo que permite pero con un hombre con tanto dinero con plaza yo lo complazco en todo yo se la busco por colores dime mi amor como que tú la quieres oye tú misma que más tú le permite manejate manejate este es un sin filtro con filtro este es un sin filtro deja que amelia se desarrolla amelia que se le permite a un esposo con ocho mil millones de pesos de todo no perdíme tres tres cosas pero te estoy diciendo su novia que mude par de mujeres muda no porque entonces lo cuarto mío pero porque él invierta a melvin 50 millones de pesos pero son ocho mil ocho mil amelia alcántara ok vamos a un ejercicio amelia yo soy tu esposo con ocho millones de ocho mil ocho mil millones de pesos 8 tengo yo te voy a decir tres cosas a ver si es verdad que a lo que se le soporta todo por el recurso de animación amelia yo soy tu esposo llego a tu casa ocho mil millones de dólares de pesos tengo ok mi amor tengo que decir tres cosas a ver tu mala perdona mi amor mira yo tengo una chica que el que yo ya ve la mensual a maya mes el amor con ella ya bien me perdona bien mira mi amor la chica que quita ya la entrenadora del play que me queme como se llama o sea ese otro así tengo otra esa parte de la mañana parte de maya me la que me da los masajes yo le me quedo embarazada de un niño pero yo con poco dinero yo resuelo yo con 10 millones de pesos yo no soy yo que lo voy a críe ella no hay problema 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 porque ya que tú me perdón y me acepta todo mi amor mira yo tengo una amiguita que ella dice que yo le gustó mucho yo le gustó mucho ya quisiera amanecer esta noche conmigo pero así como yo le gustó mucho ya me sé que tú le gustas más diablo me metiste al hoyo ahí podemos podemos los tres camelia yo con lo siguiente yo voy a ser más bacana que tú ahora que fue yo sé por qué tú me lo haces esa pregunta lo hacemos de la siguiente manera la dos pa ti la dos pa ti porque diferente tú melvin enfría esto llamada melvin enfría esto 8 0 9 4 7 2 4 4 9 4 aquí te lo decimos todo sin filtro sin filtro entonces la pregunta por lo menos cinco llamadas ya escucharon lo que dice alfonso soriano para evitar problemas soy un hombre casado no tengo ningún tipo de redes sociales ahora él tiene ocho mil millones de pesos queremos escuchar la opinión de nuestros oyentes aló buenas aló como están ustedes robert sánchez todo bien mi hermano mira yo yo soy yo le propongo a la mujer mía con mi amor cada cinco meses vamos a darnos quince días de dejado yo pensé que era anual quince días cada año aló buenas aló buenas aló buenas aló buenas aló buenas ese cuento ese cuento oye pero qué es lo que cuento no yo no sé porque señor aprovecha la oportunidad aló buenas desarrollen aló buenas hola buenas tardes adelante dama esa mujer lo que deberían de llamar a la fiscal y meter la presa porque tiene que dejar que el hombre haga lo que quieras claro nada más que tú le permitirías a tu pareja si tiene ocho mil millones de pesos lo primero es que él puede tener una novia es lo que no me puede mudar otra esa inversión es un poquito más alta exacto entonces no esa era el club y tú vas a estar sola mientras que coja para punta cana de shopping mi amor atendiendo los intereses de mi esposo ocho mil millones de pesos no hay una amenaza algo hay por ahí porque yo estoy así mismo la mujer mía me dijo mira si yo me doy cuenta de que tú te estás juntando con con el amigo mío esa cual es y tiene tinder vamos a tener problemas ay dios saludo para fin rodríguez vas a seguir mira dice una amiga es una amiga de españa dice alfonso soriano se está cuidando de un divorcio esa es la clave hay sí porque a toda esta la por ejemplo la mujer le arma un expediente en base a redes sociales y era de un seguimiento se logra en un servicio de inteligencia y le dan un expediente mira oye lo que vamos a hacer o hay un escándalo público vamos divorciando por la buena si tiene que dar cuánto cuatro mil millones de pesos sin dar un ron ella sin provocar un divorcio o permitirle a la novia permitirle a la novia permitirle a la novia amor el divorcio de mi tímita si cuatro mil millones de pesos vamos divorciando amor ah no pero lo tuyo es chapeo radial vamos